Gente, fíjense que tuve un problema, bueno, no un problema, sino de que al votar por el Totti número 12 yo voté por Cristiano Ronaldo y resulta que no estaba grabando la... Bueno, el OBS sí grabó, pero la grabación se perdió y no sé por qué, pero les voy a explicar por qué voté por Cristiano Ronaldo. Voté por Cristiano Ronaldo porque a los nominados al Totti número 12 era este... Valverde, de Real Madrid, francés. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje buenísimo, pero en el medio campo ya tenemos a Kevin, a Bellingham y a Rodri, a Arnold pues la defensa también está muy buena y el problema es que para la delantera provee a Haaland y Haaland como que no no sé no sé si yo no lo supe usar, pero como que sus pies se enredan y como que se traba al aire, Haaland es una bestia o sea, obviamente la vida real también es una bestia pero en el juego con sus pies como que es muy lento, no sé y siento que necesitamos un delantero, así que por eso yo voté por Cristiano Ronaldo, la grabación no se guardó entonces pues nada más eso, ahorita aquí estoy abriendo estos sobres que me acaban de dar y en pedo me va a salir nada bueno pero pues nada más, para comunicarles eso del Manchester este es el que donde yo voté por Cristiano Ronaldo no sé por qué no lo ponen un render mejor a Cristiano Ronaldo ahí está voté por el Totti número 12 diciendo Ronaldo yo sé que él va a ganar pero pues gracias por ver eso un dato curioso es que Valverde estaba nominado al Totti número 12 y el año pasado también estaba nominado al Totti número 12 que él va a ganar